Doctor. La señorita Steelman insiste en que le deje descansar. Muy buenas camaradas, sean bienvenidos a Assassin's Creed 1. Estamos con nuestro camarada Desmond Miles. Y vamos a descansar como nos dijo el Doctor. Hoy el episodio será un poquito corto, por ahí de 14 minutos. Bueno, realmente es lo que nos tardamos en asesinar a la otra persona. Bueno, me voy a quedar calladito que van a hablar. Listo, debido a que tengo bastante poco tiempo en estos días, ya que vienen mis familiares de visita, entonces no voy a poder grabar más que todo por comodidad. Entonces voy a grabar la mayor cantidad de episodios posibles, porque este fin de semana no voy a poder grabar tal como... Tranquilo, enseguida se nos unirá. ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado. Entonces se lo resumiré. El mundo es un caos. Un lugar patético. Lo ha visto con sus propios ojos. Mil años le separan de su antepasado. Y la sociedad sigue siendo igual de bárbara. Igual de estúpida. ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles. El mundo necesita orden. Trabajamos para alcanzar ese orden. Y usted nos está ayudando a conseguirlo. ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo. Todos los hombres necesitan orientación. Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer. Bien. Vamos a decírselo. Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas, todo será mucho mejor. ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos. Todos ellos. ¿No luchabais por eso, los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino. Claro, claro. Y me hago que cuelga fe. Paciencia, señor Miles. A su debido tiempo lo entenderá. O quizás no. Me da exactamente igual, mientras nos enseñe dónde está. ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde. Sí. Listos. Me imagino que me tengo que tumbar otra vez en el Animus. Correcto. Si provocas un disturbio, lo mejor es salir de la zona, para evitar enfadar más a los civiles. Lo has hecho bien, Altair. Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos. Tamir habló como si te conociera. E insinuó que mi misión escondía algo. El significado no depende de un solo acto, sino del contexto en el que se lleva a cabo. Las consecuencias nacen de ahí. Pero hay algo más que deba saber. Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado. Prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez. No lo entiendes, y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección. Pero has hecho bien tu trabajo. Te devuelvo un grado de tu rango, y también una pieza de tu equipo. Ahora vete, a Acre o a Jerusalén. En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer. Ah, un cuchillo. Hoja cortante. ¿Cómo es que seleccionaba mis armas? No creo que lo puedo desvainar aquí en el castillo de Almualín. Ahora sí puedo. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una especie. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Pfff... Voy a tener que caerse en tutoriales y nunca me lo van a dejar en paz. Ah, bueno, aquí voy a enseñar un contraataque. Perfecto. A ver, ¿qué más hay que enseñar otra vez? Pup, adiós. Y pum. Andrada, público. Fue un placer. Te deseo salir. Te deseo salir. Lo entiendo. Me alegra que entiendas porque no todo el mundo entiende estas cositas y a veces toca bastante la moral. Eh, voy a serles sinceros, muchachos. Tengo muchas ganas de jugar a Assassin's Black Flat. Un recorrido bastante, 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 bastante larguito. Entonces... Uh, me bombardean, sexy. Entonces sí, falta un recorrido bastante largo aquí que llega a Assassin's Creed Black Flat. Oh, salta. Entonces sí, falta un basta raro. Oh, sí, bombardean, no me hablan cuando no estoy grabando, pero cuando estoy grabando me bombardean, me cago en la reputa. Sé que esto es muy incómodo, pero se me olvida cerrar el Facebook cuando empiezo a grabar. Oh, holy up. Subir por una escalera para llegar a un tejado es un comportamiento aceptable. Trepar por una escalera. ¡Vamos! Entonces... Eh... Joder. Acre o Jerusalén. Vamos a Acre. Que quiero partirle la cara a soldados templarios. Para ser sincero. No voy a mentirles Aunque según esto los dos son como Entre mitad templar y mitad Interesante Porque saben que como está como el símbolo De los cruzados Pero también otra cosa Joder son 238 kilometrazos Si no pasa nada interesante creo que recortaré Esta parte para que no tengan que tragar tanta mierda De hecho lo haré Entonces me quedaré calladito a partir de ahora Buenas tardes Un asesino No le perdamos Ya está bien Vale hombre muerto No le perdamos No le perdamos No le perdamos ¡Conozido! ¡Conozido! ¡Lipins! ¡Pursuivele! ¡Eh! Tu cara me suena ¡Lipins! ¡Lipins! ¡Bes! 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 ¡Ce es un asasino! ¡Vuelve aquí! ¡Un asasino! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Ratez-le-moi! ¡Mierda! 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 ¡Ma colère! ¡No te pierdas! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un poquito menos Bueno, un volumen de la voz Y altico Y estos defectos por aquí Listo, perfecto, gracias A ver, vas a dejar en paz al inocente Menos uno ¿Por qué preocuparme? Lo respetas Él es un civil, ustedes son la guardia Lo deben proteger, no deben ser tan hijos de puta Malditos cruzados que se creen de todo Listo Vamos a hablar con el civil Gracias muchacho Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú Es bastante raro Pues la verdad me parece que es maluco Que un sacerdote esté agradeciendo por una masacre Simplemente pues estaban empujando Pero Vale ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Qué? ¿Quién ha hecho esto? Dímelo ¿Tienes algo que...? ¡Fiche el coro! ¡Va a empujar a su madre, hijo de puta! Así me volvés a empujar Más menos de hijo, de feto No se murió Ah, es un francés Creo, supongo No suena a francés No sé francés No se me puede identificar con facilidad el idioma Pero supongo que si es francés Yo diría que Sí, vamos a treparlo aquí Para poder tener una mejor visión de águila Porque si no Valdríamos pepinillo Valdríamos pepinillo ¿Qué? ¿Se puede subir? No, me imagino que sí Está fácil de subir A ver Si salto aquí Ah, era no Era aquí, aquí Sube, sube Te da el vato Que no tengo cuchillitos para tirar Porque si no te hubiera tirado Ah, bueno Entonces ¿Dónde es para trepar? Ah, aquí es donde estaba Sí, correcto No se te permite estar aquí Viejo, estúpido Tienes mucho cuidado A ver Veníte Que te hechuzo Escuché Yo tengo que ser mucho más prestigioso A la hora de apuñarla ¡Volta y hue puta! Ah, bueno De casualidad Excelente Cositas que van pasando Que uno no se da cuenta Pero Nice Really nice De verdad ¿Qué es esto? Vamos a subirnos Los ciudadanos Salmoneritos Como son Escordite Bla, bla, bla Ok Vamos a ver Ay, hijo de puta Si extraña un poquito El Black Flag Que el Black Flag Si te permite Treparte bien Y es inteligente Y no se tira así A lo pollón O que no Me cago en la puta Detecta bien Las excusas De escalada Y de salto ¿Qué estás haciendo, gato? Si anoche dormiste Toda la noche Ah, je, je, je A ver Sube Ay, no Por favor Bueno, hay una escalera Al menos Y yo jugaba bien En serio Las de sin inscrito ¿No? Joder O sea De pronto Colmando Es más Más sencillito Más facilito Rebarro por acá A subir Vamos a subir Ay, qué retraso Me cago en la puta Definitivamente En las horas de la mañana No coordino mentalmente ¿Qué? Bueno A ver What the Ya me iba a cagar Mamor ¿Qué se dice aquí? No, tengo que estar sentado Al ladito Me imagino No son ellos ¿O serán este banco? Yo creo que se hubiera O hasta que haya la casa A ver si no No puedo escuchar Me imagino Que también puede Ser una gran posibilidad Vamos a ver A trepar más por aquí Ey El que está mal De la cabeza Eres vos Porque tenga retraso Mental avanzado Y un poquito De estupidez humana No significa que esté mal No deberías estar aquí Márchate Estás en un lugar Donde no deberías estar Vete a nadie Que te arrepienta No te escaparás de mí No te escaparás de mí Es que es imbécil ¿Qué? Ubisoft ¿Estás bien? Ubisoft Eso no es normal Esos gritos No son normal ¿Alguien me puede explicar Por qué hace eso? Sí Hay una razón Me gusta lastimar Me soy sado Me mola el dolor No se te permite estar aquí Márchate Esto nada pasó Esto no lo he explorado No está tampoco A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La alarmita Son las diez y media De la mañana ¿Dónde está? Ven A ver No hay moros en la costa Si hay un morito Me van a tirar una piedra ¿Verdad? Me van a cagar en todo ¿Verdad? A ver Vente ¿Qué más queda? A ver ¿Alguien más? Eso creí Pobres No son adversarios Para mí Para Altair ¿Qué pasa gatito? Estás mal No te voy a desayunar No te voy a desayunar Ni yo desayunado Realmente Judo A ver Para que vean Primero es el deber Antes del placer Uy Adiós Vete a no ser Me enfade Campesino Campesino Ahí está tu campesino Hijo de puta Yo puta A ver Por favor Ya Está bien Las brumitas De colgarse mal Y de todo Pero Coordina bien Juego Tampoco Es que esté tan mal Yo manejando El asesino Pero la casita De los asesinos Sí está Bastante Lejitos De hecho Va bastante Mucho Bueno Al menos ya llegué Así se me está Haciendo ya Algo lejitos Ah Altair Confieso Que ya me habían avisado De tu visita Almuelín Ha ordenado la muerte De Garnier De Nablus Y aquí estoy ¿Qué puedes contarme De él? Es el gran maestre De los caballeros Hospitalarios Así que seguro Que se aloja En esa zona Aparte de eso Sé poco más Te sugiero Que registres la ciudad Y hagas pesquisas Entre la gente Dime dónde se reúnen Y veré qué averiguo Los jardines públicos Al norte de aquí O lo que queda de ellos Son un buen lugar Para empezar Al noroeste Hay un mercado abandonado Que también te interesará La iglesia de María De Josafat Al oeste Sigue siendo un lugar Muy concurrido De momento Con esos tres lugares Será suficiente Gracias por la información Rafik Procuraré aprovecharla Sé que así será Camaradas Muchísimas gracias Nos vemos En el siguiente episodio Ya lograremos Acabar con nuestra víctima Y hemos avanzado Bastante Quimos dos puntos De águila Liberamos bastantes Ciudadanos Oprimidos Asesinamos A varias personas Y entramos en el Escondite Ya mañana O en el próximo Vídeo Del Assassin's Creed Daremos por finalizado Esta masacre Dejen un gran like Y gracias por apoyar esto Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!